Mauricio, de aproximadamente 40 años de edad, se quitó la vida de un disparo en la cabeza luego de herir con un arma de fuego a su pareja sentimental, Daniela Abigail, de 27 años. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del martes en el edificio 21 del Infonavit San Aparicio, en el municipio de Puebla. Daniela fue trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia, ubicado en la autopista Puebla, México, y su estado de salud se reporta como grave porque recibió el disparo a la altura del cuello. De acuerdo con familiares de Daniela, la pareja tenía dos años de relación. Cuando yo llegué estaba la ambulancia. Ya fue cuando me dijeron que habían herido a mi hija. ¿Dónde la herieron? No me acuerdo si fue en la garganta, no sé. Dicen que con una pistola. Y después dicen que él se mató. Sí, pero bien, 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 no sé cómo estuvieron las cosas. Está entubada. Está entubada ahorita, mi hija. Qué historia. Ya le presentaremos los detalles de cómo avanza la salud de Daniela Avirahil, esta joven que se encuentra debatiéndose prácticamente entre la vida y la muerte.